Familiares de presos políticos condenan las agresiones que sufrieron el padre Rodolfo López y madres de reos políticos, además condenan las profanaciones que hicieron simpatizantes del gobierno en la Catedral de Managua. En el caso de nosotros los familiares, madres y esposas, hermanos, todo lo que tiene que ver con nuestros presos políticos y la libertad, pues se está haciendo. Pero hemos visto la actitud de personas afines al gobierno que han llegado a irrumpir a la Catedral, han llegado a violentar y a golpear a las madres que estaban ahí iniciando una huelga de hambre, golpearon al padre también y yo creo que eso es repudiable, eso no lo podemos seguir tolerando. O sea, no podemos ser indiferentes a estas acciones que están tomando estos grupos de personas, que se están ensañando en contra de nuestras hermanas que están ahí, de nuestros familiares, de nuestra gente que anda luchando por sacar a sus hijos, a sus familiares de la cárcel, que están injustamente detenidos, injustamente presos. Verónica Ordóñez, esposa del preso político Pedro José Gutiérrez, alega que están buscando distintas formas de demandar la liberación de los reos políticos. Bueno, en eso estamos ahorita porque se está organizando y estamos viendo a ver quiénes vamos a seguir en esta lucha y apoyando la huelga. Igual que las hermanas que tenemos en Masaya, que ya se nos están poniendo mal de salud, están ya con algunas con suero intravenoso, porque se están descompensando, están muy mal. Pero esperamos de que esto pueda tocar el corazón de las autoridades correspondientes y de una respuesta pronta, porque se está jugando con la salud de las personas. Y es verdad que es voluntario, pero es algo que como madre, que como familiares, nos hemos visto obligadas a hacer para lograr la libertad de nuestros presos políticos, de nuestros familiares. Noticias 12, Teresa Reyes.